Sí, la verdad que viendo estas imágenes, uno le genera esa bronca, esa indignación, la impotencia. Imagínense a la familia de esta señora de 92 años, que se mueve por sus propios medios. La gente de la zona del barrio norte conoce sus movimientos, y los delincuentes también seguramente lo conocían. Si ustedes observan bien en el video, se ve como uno de los delincuentes ingresa un palo de piso o un bastón que utiliza esta señora, por lo tanto, para tratar de no alertar a los demás vecinos como si fuese una situación normal. Seguramente han estado estudiando a esta señora en este indignante video que acabamos de ver. Ocurrió el viernes a las 8 de la noche, barrio norte de Alta Gracia, una zona bastante concurrida y transitada más allá de la hora. Y vamos a hablar con Jorge, quien es su hijo, me imagino. Jorge, buenos días. Gracias, indignado por esta situación, pero también preocupado, ¿no? Buen día. Sí, buen día. Todo lo que te referí es cierto, de cómo estamos viviendo. Mi idea, al alargar el video tan rápido, tan casi sin pensar, lo que se me ocurrió hacer es eso. Que la gente recapacite, que los familiares de estas dos personas recapaciten, que le digan a esta gente, no se hace eso, por no decir otras cosas, por no irme más allá de la... Decirlo de una manera coherente. Claro, claro. Con respeto. Tratando de ser respetuoso. En el video se ve bien que abusando de la edad, alguien primero se mete en la casa, llama al cómplice, que es el que entra el bastón al que vos te referías, ahí la someten, la dejan tirada en la cama, mientras revuelven todo, y ese es su modo operandi. Yo calculo que es, que lo que querían hacer es que no entrara a la casa. Alguien afuera le estaba hablando, le estaba preguntando cosas, y tratando de mantenerla afuera, mientras el cómplice adentro revolvía en esos 5, 10, 15 minutos, revolvía las cosas, y lo que pudiera encontrarse lo llevaba. Después de ver todo esto, por supuesto que a uno lo que le indigna es, y lo que te hace sentir tan mal, y estamos tan mal, es el día después. ¿Qué hacer ahora? Si llevarla, sacarla de ahí, si vender la casa, si uno no sabe todavía, y ha pasado poco tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se quiere seguir en su casa? Es lógico, es lo que cada uno quiere. ¿Y cómo le haces entender que no podés hacerlo más sola? Que no podés estar sola en la casa. Pero si te va a visitar alguien, o salís a regar las plantas, o salís a sacar la basura, que la basura pasa a las 9, te pueden agarrar y se pueden meter, o sea, no, esa es la indignación que uno tiene. En el resto, por eso fue mi apuro, por enviar el video a las redes, que los familiares vean de esta gente, que los amigos vean, que los conocidos vean, y por lo menos, si llegado el momento, la justicia, la policía, no los puede encontrar, los amigos, los conocidos, los parientes sí. Sepan lo que hicieron. Sepan lo que hicieron, le avisen, o le digan a la policía de forma anónima, no sé cómo, están en tal lado. Esa, y que la gente tome conciencia de que estamos siendo estudiados. Es su trabajo, lo toman como un trabajo, porque sabían los movimientos, como bien dijiste vos, le entraron el bastón. ¿Para qué? En una parte de la cámara se ve que el que entró primero tiene un auricular con micrófono, y habla, la policía ya pasó en la moto, algo así. Ese es el que realmente busca. El cómplice es el que estaba mirando constantemente para afuera, para ver si alguien más venía, si la policía llegaba. Lo que no se dieron cuenta es que estaban las cámaras. ¿Nadie escuchó nada? Bueno, no, estaban adentro. Estaban adentro y te imaginas, le taparon la boca, en un intento de grito, de desesperación, le taparon la boca. ¿Usted como hijo qué le genera ver esa situación? Me imagino que te da mucha impotencia, dolor, ¿no? Mirá, yo constantemente, como están las cámaras, a mí constantemente me está sonando el celular por todos los movimientos. En ese momento en que entran, antes, cinco minutos antes o cuatro minutos antes, hay una chica que la sabe ir a visitar a mi mamá, charlar de distintas cosas, charlan ahí, y es que acomodan la silla, se están despidiendo, están diciéndose sus últimas palabras, y está constantemente el celular sonándome. Como es una costumbre, en ese momento yo no le presté atención. Si yo hubiera visto, porque a veces chusmeo que se están despidiendo, si yo hubiera visto la cámara y veo eso, no sé cómo hubiéramos terminado. Pues yo voy, por supuesto, yo voy. Llamo a la policía y voy. El tema es si llegaba primero la policía o yo. No se ven armas, no sabés qué tienen, no sé qué hubiera pasado. Yo entro, yo hubiera entrado, no me importa, es tu madre. Hubiera entrado, no sé lo que hubiera pasado. Posiblemente iban a ver el auto, porque estaban constantemente mirando para afuera para ver qué pasaba. Posiblemente se hubieran dado cuenta y a lo mejor se iban, y si no me enfrentaban. Y el acoso hubiera pasado mayor. Y tenemos que agradecer, como siempre, que había algo de plata, que le sacaron un anillo, que había algo. Porque si no le hubieran encontrado nada, ¿qué? Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos. Bueno, esa última reflexión, ¿no? Agradezcamos que encontraron algo, sino que habría pasado, recordemos que le roban 1.500 dólares y algunas joyas, anillos. Una situación desesperante que tuvo que vivir esta mujer de 92 años, y lamentablemente, bueno, hablamos con su hijo, que nos comentó todo lo que pasó, y además, ¿cómo cambia la vida de esta familia? Porque ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con mi mamá? Vive con nosotros, le tenemos que mandar a alguien que la acompañe siempre, porque ella siempre se movió y se mueve sola. Bueno, delincuentes que hacen un daño terrible y posiblemente, o sí, ellos no lo saben. Adelanto a ustedes.